Hola, yo soy Marcel. No, somos los padres de Marcel. Marcel no se encuentra hoy, así que vamos a reaccionar nosotros. Juega Argentina con México, que tiene que ganar. Ganar porque perdió con Arabia Saudita 2 a 1. Así que no queda otra que hoy ganar. Sí, hola. A Argentina no le queda otra chance que ganar, sino a casita, a casa. Un empate incluso, un empate ya lo complica. Lo complica a Argentina. México empató el primer partido con Polonia 0 a 0. Si empata hace dos puntos. Si gana queda bien posicionado ahí, pero como decía anteriormente, Argentina es imprescindible ganar. Vamos a reaccionar. Empezó el partido, Argentina y México. Bueno, esperemos que sea un buen partido. Y bueno, que gane el mejor, ¿no? Nosotros vamos a hinchar un poquito con Argentina. La verdad, porque es nuestro vecino, sudamericano. Tenemos más afinidad por el seleccionado argentino, digamos. Que gane el mejor, pero yo estoy con Argentina. ¡No! 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 ¡No pudo Héctor Moreno! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! Martínez, una tajada sensacional, después de Argentina, un cabezazo del Autono Martínez que pasó lejos del arco, afuera, lejos, arriba, unos corres a favor, que los corres siempre son jugadas peligrosas, ¿verdad? A favor de Argentina, estamos hablando, pero después nada, nada, partido chato, muchas faltas, muy friccionado ahí, vamos a ver el segundo tiempo, si cambia, ¿vinimos a ver la tajada o a lo último? Claro, a los 40 minutos fue la tajada de Martínez, un corte, una quebrada y volvemos, empezó el segundo tiempo, bueno, vamos a ver si mejora el partido en este segundo tiempo, van a tener que jugársela, como dije, uno u otro, los dos, los dos. Acá seguimos comiendo galleta de arroz y esperando el gol, nada. No, está un poco más enchufado Argentina, como que quiere más por el partido, México está más a la defensa, no sé, 14 mexicanos en la cancha, están todos de la mitad para atrás. Gol. Gol de Messi, bien. Golazo. Bien, se vino el gol. Estaba haciendo más por el partido, estaba haciendo más Argentina por el partido que México. México, solo para defenderse, pelotazo, pelotazo, pelotazo. Pelotazos intrascendentes. Golazo. Gol, 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 gol. 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 Gol de Argentina. Golazo. Golazo. 2 a 0 Argentina. Lo hizo Enzo Fernández. Bueno, partido liquidado. Partido liquidado. Partido liquidado. Como decía, Argentina hizo más por el partido. Ya al segundo tiempo entró distinto. Argentina está haciendo lo que vino a buscar, ganar. A como fuera. Argentina tenía que ganar. Bueno, se cumplieron los 90. Vamos a jugar 6 minutos más. Mejor dicho, van a jugar ellos 6 minutos más. Yo no. Este... Terminó el partido. 2 a 0 ganó Argentina. Un gol de Messi, un gol de Fernández. El segundo tiempo ya fue distinto. Y bueno, Argentina hizo lo que tenía que hacer. Ganar. 2 a 0 final. Sí. Yo, casualmente pensé que México iba a ser mejor partido. No hizo buen partido Argentina. Pero México, la verdad que el primer tiempo fue muy cortado. En el segundo tiempo fue muy cortado. En el segundo tiempo, Argentina entró más motivado. Los cambios también influyeron. Pero bien. Bien Argentina ganó. Como dijo ella, hizo lo que tenía que hacer. Y está. Había que ganar. Si no, para la casita. Este grupo está complicado. Ahora Argentina le toca con Polonia. Es un rival fuerte. Y México le toca con Arabia. Con Arabia Saudita. Va indudable. Se va a definir en la última fecha. Pero está complicado para los 4. Porque los 4 tienen chance. Ese es el tema. Los 4 llegan a la última fecha con chance. Y está. Bueno. Ahí estamos. La próxima fecha de este grupo. No sé cuándo es. Creo que el miércoles. Creo que el miércoles juega Argentina. Y jugarán. Y jugarán también. Jugarán a los 4. Porque normalmente. Se juegan a la misma hora. Quizás. O algo del otro estilo. Y bueno. Y nosotros lunes. Que también tenemos que ganar. Bueno. Si te gustó el video. Dale like. Suscribite. Y compartilo con tus amigos. Nosotros nos vamos. Nos despedimos. Chao. Chao.